aprender a tejer crochet círculo parte 2 en la parte número 1 que va a estar en la descripción del vídeo hemos visto desde el inicio hasta la vuelta 4 es hasta aquí donde habíamos llegado ahora vamos con la vuelta 5 bien me voy a trasladar con puntos pasados hasta aquí ven hasta donde habíamos hecho tres cadenas al aire de base ahí hago un punto pasado y ahora voy a hacer tres cadenas de elevación 1 2 y 3 y ahora voy a empezar a picar en vareta mi cadena de elevación cuenta como punto y comienzo a picar aquí donde están mis tres cadenas al aire de base bien ahí iríamos tres puntos bien o dos varetas vamos por el cuarto ahora hacemos el quinto y ahora el sexto ahí estamos como mi cadena de elevación cuenta como punto tengo cadena más un dos tres cuatro cinco varetas bien ahora que hago aquí donde me quedaba como estaba invertida tomo doble lazada y hago una vareta doble tomando la vareta doble por adelante tomando el punto de base por adelante ahí hago mi vareta doble bien y ahora nuevamente aquí en las tres cadenas al aire que tengo de base voy a hacer seis varetas vamos ahí tengo la primera vamos con la segunda ahora hacemos la tercera cuarta quinta y ahora la sexta bien voy llevando el control de la cantidad de puntos y esto repetimos por todo el contorno bien seis y vareta doble seis y vareta doble ahora tomo doble lazada vengo aquí por adelante pico y hago desde ahí mi vareta doble ahí estamos es así como nos va a ir quedando vamos a avanzar hasta el final de la vuelta nuevamente hacemos aquí seis varetas una dos tres cuatro cinco y seis y aquí llegó al final de mi vuelta si tiene que terminar con una vareta doble tomo doble lazada pico aquí por adelante y desde ahí hago mi vareta doble ahora la unión de un extremo con el otro con punto pasado y ahí estamos esta es nuestra vuelta cinco no te preocupes si te queda un poco ondulado vamos a nuestra vuelta seis vamos a hacer medio punto picando de atrás voy a hacer mi cadena de elevación que equivale a mi cadena de elevación de base y ahora aquí hemos hecho seis puntos verdad entonces tengo mi cadena de elevación ya cuenta como punto tomo por atrás cada una de las varetas y voy a hacer un medio punto bien se acuerdan que habíamos visto en el primer vídeo las posibilidades para tomar el punto de atrás para que no nos cueste tanto voy al siguiente y hago lo mismo bien medio punto tomando de atrás y ahora una y dos cadenas al aire bien y ahora me quedan tres entonces a estos tres también voy a hacer un medio punto por cada punto picando por atrás bien habíamos hecho en la vuelta anterior hemos hecho seis varetas tomo las primeras tres hago medio punto picando de atrás dos cadenas y nuevamente tres medio puntos picando de atrás bien este nos va a servir de guía para la próxima vuelta salteo esta parte y me voy nuevamente a las seis siguientes a las seis varetas siguientes y comienzo a hacer mis medio puntos picando por atrás ahí voy uno dos y tres ahí estamos ahora dos cadenas al aire me quedan las otras tres aquí una dos cadenas al aire y ahora en estas otras tres nuevamente medio punto picando desde atrás bien ahí va la segunda y ahora la tercera es así como nos queda el detalle ven ahora salteo esto vamos a avanzar un poco esto es por repetición y nuevamente las primeras tres varetas pico en medio punto tomando por atrás ahí voy por el segundo ahora el tercero y ahora hacemos dos cadenas al aire una dos y en las tres que quedan nuevamente medio punto picando por atrás ahí voy uno dos y tres bien aquí hemos completado ya nuestra vuelta es así como nos va a ir quedando y ahora la unión de un extremo con el otro con punto pasado bien y esta es nuestra vuelta número seis es así como nos queda nuestra vuelta ya se va formando el relieve bien por el detalle que acabamos de hacer vamos a nuestra vuelta número siete que hacemos me voy con un punto pasado hasta aquí hasta donde habíamos hecho dos cadenas al aire en la vuelta anterior si aquí me voy con puntos pasados hasta ahí y desde aquí me voy a elevar hago tres cadenas de elevación vamos dos tres y en el mismo lugar voy a hacer varetas simples bien mi cadena de elevación cuenta como punto entonces es mi cadena de elevación más tres varetas bien ahí voy por la segunda y ahora la tercera bien ahí tengo mis cuatro puntos ahora que hago cadena al aire y voy a venir aquí al punto que salteamos en la vuelta anterior voy a tomar lazada y por adelante voy a picar tomo lazada nuevamente saco y retengo en mi aguja tomo lazada nuevamente pico en el punto tomo lazada saco y suspendo en la aguja tomo lazada nuevamente pico en el punto tomo lazada saco tomo lazada nuevamente repito la secuencia cuatro veces en total saco y ahora sí voy a cerrar todo esto junto este no cierro las lazadas y ahora sí cierro el punto bien es así como nos tiene que quedar ahora cadena al aire y me vengo aquí nuevamente las dos cadenas al aire de base donde voy a hacer mis cuatro varetas vamos y cuatro bien ahora cadena al aire nuevamente y aquí en el punto que saltea vamos en la vuelta anterior volvemos tomo lazada pico tomo lazada saco 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 ahora cierro las lazadas ahora tomo lazada y cierro el punto bien cadena al aire y me voy a hacer nuevamente mis cuatro varetas así vamos a ir por todo el contorno avanzando ahí voy una 2 2 3 4 cadena al aire y aquí mi último punto va a ser mi punto con volumen ven bien vengo aquí tomo lazada pico tomo lazada saco así hacemos cuatro veces en total bien ahí voy por el tercero y ahora el cuarto bien tomo lazada cierro las lazadas juntas ahora tomo lazada cierro el punto cadena al aire y la unión de un extremo con el otro con punto pasado y es hasta aquí donde vamos a llegar en este tutorial bien en la próxima clase vamos a ver las últimas vueltas si les está quedando alguna duda me lo hacen saber en los comentarios bien en este tutorial cinco Gracias por ver el video.